Es bueno, es bueno para la política, es bueno que aparezcan personas de la calidad de Sergio Massa con un... rescatando lo bueno del Frente para la Vitoria, pero también con diferencias que se deben marcar y alguien las tiene que asumir y creo que en eso Sergio Massa cuenta con el consenso de un importantísimo porcentaje de la población, representa la esperanza, el compromiso, aires nuevos, como dice él, garantizar el funcionamiento de la república, garantizar el cumplimiento de la constitución y creo que en definitiva escuchar a la gente, llegar al diálogo, son todas cosas importantes que los que vivimos en democracia debemos aprender de todas estas cosas y como te dije anteriormente, no me cabe ninguna duda que va a ser una importantísima elección porque si uno mira las encuestas lo demuestran claramente, porque como te dije anteriormente representa la esperanza y la gente quiere tener esperanza. ¿Va a contar con su apoyo? Va a contar con mi apoyo. Son peronistas, jefes de bases peronistas, que consideran que en el diálogo, en la construcción, en escucharnos, en la discusión para enriquecer las ideas, es donde va la Argentina, va a seguir creciendo independientemente de que estar de acuerdo, porque no podemos ser tan necios de no reconocer todas las cosas buenas que hizo el Frente para la Vitoria en estos 10 años que lleva de gobierno porque sería necio, pero sí que hay cosas que por ahí necesitan de la participación de más gente que no existe un pensamiento único, que hay gente que puede pensar distinto y puede aportar cosas buenas y en definitiva eso es lo que está ofreciendo Sergio Massa a la gente. Y la posibilidad también de poder contar Trenquelauken con un senador a nivel provincial en el caso de Hernán Alviso, que es algo que Trenquelauken viene bregando desde hace mucho tiempo. Más que nada desde el punto de vista del peronismo, que debe hacer más de 12 años que no cuenta ni con un legislador, ni con un diputado, ni con un senador por el partido peronista. Trenquelauken no ha logrado tener un legislador por el peronismo en algún momento porque no tenía la municipalidad, ahora porque tiene la municipalidad, porque están en la municipalidad y lo cierto es que tanto los senadores o diputados de toda la fuerza política pero yo hablo por los míos, por los del partido justicialista o si queremos llamarlo del Frente para la Vitoria son muy pocas las veces que vienen a Trenquelauken. Creemos y estamos convencidos de que Trenquelauken tiene que tener un diputado, tendría que tener más de uno porque si Hernán Alviso entra por Sergio Massa, está bien que en la cuarta elige senadores que son muy pocos los que van a poder entrar. Si necesitamos que en algún momento se tenga en cuenta como Trenquelauken para ocupar un cargo en las legislaturas provinciales. Si uno miramos la historia de los que vienen ocupando cargos de legisladores, son siempre los mismos, siempre los mismos. Hay personas que... Se han perpetuado en el poder. Se han perpetuado en el poder que no deben tener más de 2.000 votos y que están automáticamente renovando desde el año 87 a la fecha. Y creo que la democracia necesita del cambio. Necesita del cambio porque todos sabemos que perpetuarnos en los cargos implica también perpetuarnos los vicios y el recambio, la incorporación de gente nueva, de gente con ganas de trabajar, de gente joven, le hace bien no solo a los partidos políticos sino también a la democracia. Entonces yo creo que ha llegado el momento en que los que estamos en política, yo acá porque no he salido nunca del distrito, necesitamos de un poco de aire y que algunos de estas personas que, ya te digo, vienen desde algunos del 83 renovando cargos, es hora que ya den un paso al costado. ¡Gracias! ¡Gracias!